Ya estamos muy cerca de terminar ese borrador, ya está prácticamente concluido. Es el borrador con el que vamos a convocar a una nueva licitación pública. Trabajamos sobre los ejes que habíamos adelantado, que es cambiar el criterio de exigencias formales que habían implicado un fracaso en dos oportunidades anteriores, que había limitado mucho la participación de las empresas. Charlamos con varias empresas y acordamos algunos criterios que son mucho más útiles para la gente. Menos formales desde el Estado y más prácticos para el ciudadano. En este caso, por ejemplo, para dar un caso puntual, en vez de plantear requisitos de vehículos en reserva sin uso, estamos pensando en cuidado de frecuencia, en mejores frecuencias, en mayores y mejores unidades. Es decir, mucho más pensando en la calidad del servicio que pensando en requisitos burocráticos. Se avanzó y para este jueves, si Dios quiere, ya vamos a tener terminado el borrador. El intendente ya tuvo una primera entrega y en febrero esto ya va a estar en tratamiento en el Consejo Deliberante. ¿Qué otro detalle puede adelantarnos? Por ejemplo, aquí ha sido un tanto problemático, por no decir muy problemático, el tema de la tarjeta SUBE, que parecía una de las conquistas del gobierno anterior y se adelantó que para fin de año iba a estar utilizándose solo la tarjeta SUBE y en este caso nos encontramos con que casi no se carga la tarjeta. Bueno, sí, problemas de implementación graves. Eso, la verdad que hoy se resuelve rápidamente con buena voluntad y con el adecuado uso de la tecnología. En el nuevo pliego esto va a estar previsto. Las empresas van a tener que tener mecanismos sencillos para el usuario, que a su vez nos den seguridad para no manipulación del dinero, pero que el usuario tenga muchos lugares donde poder recargar su sistema de transporte, que lo pueda hacer en cualquier kiosco, pero sobre todo que le dé la tranquilidad que esto es práctico y no, digamos, una cuestión engorrosa. Aparentemente lo que ha ocurrido es que al kiosquero o al comerciante no le conviene, porque no deja ganancia. Sí, muchas veces esto ocurre. Y ahí hay dos tareas para hacer y las dos nosotros las tenemos previstas como acción. Por un lado, darle condiciones, digamos, de interés al comerciante, pero también hay que hablar y exigir a los comerciantes la prestación de este servicio, porque si el comerciante tiene una habilitación municipal para prestar un servicio del cual depende su utilidad, bueno, también esa contraprestación a partir de la cual se le da el derecho del ejercicio del comercio, tiene que tener, digamos, cuestiones de bien común. Sin duda, digamos, la tasa municipal tiene ese objeto, que es el sostenimiento, digamos, económico del Estado, pero también hay otras cuestiones, con lo cual evaluamos también hacerlo obligatorio en determinadas zonas y en determinados comercios, en determinados rubros, para que no sea solo una cuestión de que me conviene o no me conviene, sino que sea el propio Estado el que determina que el servicio va a estar, digamos, fácil o por lo menos accesible para el usuario. ¿Se mantendría el diagrama con dos empresas de transporte para que cumplan con los servicios? Para nosotros es lo ideal. Si bien hemos recibido sugerencias de especialistas que por la complejidad y por la, digamos, característica del servicio es posible pensar en un esquema único y varios especialistas y empresarios señalaron ese camino, para nosotros es mejor un servicio con distintos actores. Con dos como mínimo, porque nos permite una comparación, para el usuario es una alternativa, si bien, por supuesto, son zonas distintas, bueno, tener dos operadores me parece que nos da la posibilidad de comparar, de tener alternativas y no quedarnos monopolizados en una empresa con el riesgo que eso significa. ¿Cuál sería el principal cambio o cuál fue ya, porque se supone que ya se ha avanzado en este trabajo, ¿cuál fue el principal cambio en este pliego de licitación? Yo se lo señalaba al principio de esta nota y en notas anteriores, creo que es un cambio de paradigma. Salimos de un Estado que se pone, digamos, caprichoso en reclamar lo que el mercado no le da, para ir a un Estado que se pone generoso para pensar en el interés del bien común. Es decir, de ese Estado que regula, finalmente sin sentido, porque ante la falta de ofertas, termina dando concesiones directas para pensar en un Estado muy cordial con las empresas, para que vengan muchas empresas a interesarse por nuestros pliegos, pero muy exigente con el servicio que le queremos dar al usuario. Es un cambio de paradigma absoluto y me parece que en esa línea nos va a ir mejor a todos. Primero al usuario, después al Estado municipal y finalmente también a las empresas.